Esto es una locura desde la cuna Ya tenemos dos copas, ahora queremos tres Una la trajo el Diego, esa la trae el Lionel Vamos a salir campeones como el 86 Lionel, esta copa te la merece Vamos a la escaloneta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea conmigo Lionel, esta copa te la merece Vamos a la escaloneta a ganar los partidos Y ya no quiero nada que no sea conmigo Gastón Fernández